Y en un evento empresarial no podía faltar una entidad como Impulsa, precisamente para hablar de innovación. Pues bienvenido Daniel Quintero, cuéntenos por qué era tan importante venir a contarle a los empresarios justo en este espacio sobre innovación. Paula, muchas gracias por la invitación. Lo primero es que tenemos que entender que para que nuestro país crezca como va a crecer, necesitamos que la empresa crezca. Un país no crece si la empresa no crece, pero para que las empresas crezcan tienen que invertir en innovación y se tienen que conectar con otras empresas y con el ecosistema, con universidades. Por eso es tan importante un evento como estos, porque es una oportunidad para conectarse, pero también es una oportunidad para que Impulsa, incentive y siga insistiendo sobre la importancia de que las empresas inviertan en innovar. Una empresa que invierte en innovación, transforma vidas, porque las innovaciones transforman vidas, pero además permiten reducir ese gap productivo que tiene el país, esa brecha productiva que tiene el país con respecto a los países desarrollados y que significa dos cosas. La primera, que estamos dejando plata en la mesa, es decir, una empresa o una industria que no invierte y que no usa la tecnología adecuada, está dejando en la mesa mucha plata que podría estar recogiendo, pero al mismo tiempo está dejando muchas oportunidades para el país. Porque una empresa que no crece, que no invierte en su propio crecimiento, pues no genera el empleo suficiente, no exporta lo suficiente y tiende a desaparecer, destruyendo empleo y destruyendo valor. Por eso yo estoy muy contento, lo primero es porque las empresas que están aquí lo tienen claro, hay que invertir en el crecimiento de las empresas y hay que invertir en innovación. Finalmente, como speaker y como asistente al evento, ¿cómo sintió la energía de los asistentes? Esto es una maravilla, yo veo esto, lo que está pasando aquí, miles de personas hablando de innovación, miles de personas hablando de negocios, miles de personas conectándose para hacer cosas nuevas y digo, si esto está pasando en una Colombia que todavía está en guerra, ¿qué va a pasar en la Colombia en paz, en la que vamos a construir, en la que viene, en la que todo esto va a ser multiplicado por 10? Entonces, lo que viene es maravilloso, estoy contento de lo que está pasando hoy. Este es Negocios. Negocios.